De hecho, confirmar, tal como lo comunicaba la noche de ayer el doctor Ruy López Ridaura, ya desde ayer se estaba contemplando y evaluando la posibilidad de el alta al subsecretario López-Gatell. Esta finalmente fue ya manifiesta el día de hoy. ¿Cuándo salió del hospital, subsecretario? En el fin de semana. El fin de semana. ¿Y cómo se encuentra? Él, muy bien. Ya está recuperando toda la función que requiere después de los días que estuvo aquí cuidándose. ¿Cuánto tardaría más en regresar, subsecretario? Dos o tres días. Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. La sintomatología, como él mismo lo ha estado inclusive reportando a algunos medios y nos los ha comentado obviamente directamente a nosotros, es mínima, prácticamente se reporta prácticamente asintomático, es decir, con síntomas muy leves en este momento, pero continuará con este seguimiento. Como ustedes saben, normalmente el promedio de COVID-19, la enfermedad tiene una duración de aproximadamente dos semanas en la mayoría de los casos, más allá de la recuperación, que en un momento se pueda tener ya estar completamente asintomático de la enfermedad. Hay un periodo en el cual obviamente el sistema inmunológico y el organismo en sí se recuperan de todo el esfuerzo realizado para contener la infección, para recuperar y sanar a la persona. Por lo tanto, el doctor Hugo López-Gatell continuará todavía los siguientes días en su domicilio bajo seguimiento y observación médica.